Baúl de los recuerdos De tanto pensarte negra presiento que algo me va a pasar Es mucho lo que te quiero que esté y mi sueño conmigo estás Me has robado el corazón y compré meditación Que aunque quisiera olvidarte ya nada puedo contra tu amor Que aunque quisiera olvidarte ya nada puedo contra tu amor